Alan García hay que tomar en cuenta que este señor estuvo asilado, no sé, en América, en Centroamérica, por ahí, porque hizo maldades, y los peruanos todos tapan, tapan, el tipo fue un tipo malo, ya, y sin embargo ahora viene como un angelito y más encima viene contra Chile. Gobiernos, como ha mencionado Argancía, que debería de preocuparse que estafó hace un tiempo atrás a su país, que robó y está detrás del trono nuevamente, preocupándose de guerras, de que Chile, ironizando, que se preocupe que su país necesita educación y salir de la hambruna, y nosotros por lo menos necesitamos lo mismo, estamos en esa. Lamentable, porque Perú siempre cuando, digamos, su presidente, que en este momento, Alan García, está bajo la encuesta, recurre a atacar a Chile, eso siempre ha pasado por historia, pasó con Fujimori, pasó con Toledo, pero, aparte que Alan García me da lo mismo, es un presidente, un fracasado, que ya tuvo un gobierno 84 a 90, que dejó prácticamente la quiebra Perú, pero son problemas de ellos, ellos están preocupados siempre nosotros. ¿Ha actuado bien el gobierno hasta el momento? No, ha hecho el gobierno, sí, pues. ¿La mesura? Exactamente. Es que Chile está valiendo la comportura, porque Chile es un país educado. Nosotros estamos dando que comer, le estamos dando trabajo, por ejemplo, los chinos vinieron acá a darle trabajo a los chilenos, sin embargo, vinieron los peruanos a quitarle el trabajo a los chilenos. Los peruanos están haciendo el loco, tienes que pensar que se quedaron pegados en el pasado, todavía están en la guerra del Pacífico. No, yo tengo amigos peruanos, pero como en todos lados hay gente mala, gente buena, pero ellos, ¿qué te explico? Yo estaba con gente de Perú y de chiquitito allá en los señales que los odian, los propones, eso ya pasó, nosotros tuvimos conflicto con ellos y fueron derrotados por Chile, así que todavía tienen la sangre en el ojo, quieren la regalcha. Ojalá que Chile se ponga los pantalones y expulsen a la gran cantidad de peruanos que están acá en este país, que la gran mayoría deja mucho que desear, son como los flights chilenos, llega lo peor acá. Usted sabe cómo es Chile, humanitario, ellos no tienen nada que ver, solamente el cabecillo, el presidente de ellos. Y tú, un peruano, lo pescadillo, así, así, y ahí queda asustado, se asustan solos. ¿Cree que estamos en una carrera normamentista nosotros como eso? No, eso es lógico que Chile tiene que estar preparado, tenemos que ser así, no para una guerra, sino que estar para el pueblo. Bueno, si lo atacan ellos, también atacan a ellos, así que tenemos buenas fuerzas armadas. Hay que aprovechar esta instancia y de paso yo rompería relaciones con Perú, que nosotros ganamos absolutamente nada con ellos. Ellos ganan con nosotros, sobre todo con las inversiones que tienen los empresarios chilenos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!